Hola, no sé si he cambiado de escenario o no, tengo dudas. Ayer nos quedamos en la frase de Lucero, Lucero que es el golfante, el farandulero, el cómico que va con la perrita. La perrita se llama Coimbra, la perrita. Y la última frase de Lucero fue, Dios no mira lo que hacemos, tiene la cara vuelta. Y yo dije que era el tenorio por aquello de miré al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra de mis pasos en la tierra. Ahora responda el cielo, no yo. Bien, pues entonces Pedro Gailo, en la película que hizo García Sánchez hace muchos años sobre esta obra, hacía el sacristán, no Pepe Sacristán, que hubiera sido cojonudo, hubiera sido cojonudo sacristán, Pepe Sacristán, no, el sacristán lo hacía Paco Raval, Paco Raval, y decía Paco Raval, descomulgado. Y Lucero le contestaba, a mucha honra, 20 años llevo sin entrar en la iglesia. ¿Saben quién hacía Lucero en la película de García Sánchez? Imanola Arias. Pero cuando Imanola Arias hace, pues eso, hace ya, no tenía el pelo como yo. No se parecía a Einstein todavía como yo. Entonces, te titulas amigo del diablo, le dice Pedro Gailo a Imanola Arias. Y dice Imanola Arias, somos compadres. Ahora ríes enseñando los dientes, pero ya te llegará el rechinarlos. No temo esa hora. Hasta las bestias del monte temen. Y dice, Lucero, ¿quién sale? Poca pena, la mujer. Y dice Pedro Gailo, para toda conducta hay premio o castigo. Enseña la doctrina de nuestra santa madre en la iglesia. Dice Lucero, cambia usted la tocata, amigo, esa polca es muy antigua. Dice Pedro Gailo, Dios nuestro señor, no baja su dedo porque yo calle. Y dice el otro, bueno. Y viene lo mejor de Valle, la acotación. Ya sabéis que estos días estamos todos huyendo de la idea del tiempo. El tiempo nos aprisiona. El tiempo nos encierra en una cárcel de sueños que acaban siempre rompiéndose. Pero ahora se han roto los calendarios. Ahora no sabemos lo que va a pasar. Se ha detenido el tiempo. Por fin, decía Valle Inclán, el tiempo nace de la nada. Y del tiempo nace el presente. Y el presente es la puerta de la eternidad. Aprovechadlo. Yo estoy tratando de ver por dónde va eso. Hay veces que ya digo, me desespero. Sobre todo con la noticia que ha dicho hoy. El presidente del Banco Central Europeo o del Banco Central de España ha dicho, es, ¿cómo ha dicho es? Esto va a ocasionar un trastorno de la economía sin precedentes. Se ha quedado calvo. Para eso no le falta ir muy lejos. O sea, es normal que esto vaya a crear un trastorno de la economía. Lo importante es que sin precedentes, que no quiere decir que sea muy, 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 muy malo el trastorno, que va a ser malillo. Ni va a ser, es decir, que no se sabe. Sin precedentes es que no se sabe. Huye de la idea del tiempo. El tiempo nace de la nada. Y el presente nace del tiempo. Y el presente es la puerta de la eternidad. Lo digo esto porque ahora nos vamos al atrio de la iglesia de San Clemente. Una vieja con mantilla de paño, mantilla de paño pardo. Mañana saco una mantilla y hago de vieja. Sale al pórtico. Después otra, más tarde otra. Salen deshiladas. Fíjense qué adjetivo usa Vallenclán para decir cómo salen las viejas. Deshiladas. Es bonito, ¿eh? Portan agua bendita en el cuenco de las manos. Y la van regando sobre las sepulturas. La última vieja tira de un dornajo. Un dornajo es un carro, un carretón. Con cuatro ruedas. Aquí, bueno, hay dornajos con dos y dornajos con cuatro. Camastro, en donde bailotea adormecido un enano hidrocéfilo. Enano hidrocéfalo. Hidrocéfalo, o sea, cabezón. Estaba leyendo esto. Juana la reina, que es hermana de Pedro Gailo, sombra terrosa. Es bonito este adjetivo. Sombra del color de la tierra. Sombra terrosa y descalza, que mendiga por ferias, va descalza. Entonces, a los años 20, descalza. Con su engendro, ella es la que lleva el carro con el engendro, con el... Interroga al sacristán de quien es hermana. Y le dice la reina, Juana la reina, no la reina Leticia, ni la reina Isabel, ni la reina de Inglaterra. Lo va escogiendo. La reina, de apellido, Juana la reina, le dice a su hermano. ¿Cómo lo diste en la comunión? En la misa, dice el hermano. No había partículas en el copón. Dice ella, hacía cuenta de recibir a Dios. La tierra me llama. Dice él, pues sí que estás de caída. Dice ella, esta madre roe en mí. Madre, llamas a la tierra.